La pandemia ha disparado múltiples manifestaciones psiquiátricas, ansiedades, depresiones, pero también esquizofrenia. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos al doctor Gustavo Borrón. Bueno, la esquizofrenia es una patología del desarrollo en donde entra dentro del grupo de unas enfermedades que se llaman psicosis. Psicosis es cuando se rompe el juicio de realidad. Es decir, nosotros tenemos, de alguna manera, una manera consensuada de ver la realidad. La podemos ver un poco mejor o un poco peor, pero como nosotros percibimos la realidad, el gran número de personas las percibe igual. Ahora, las psicosis empiezan a ver la realidad de una manera particular. ¿Por qué viene la realidad de una manera particular? Bueno, porque empieza a sentir cambio en su sensorio y empiezan a notar unas situaciones que se llaman alucinaciones, sobre todo alucinaciones auditivas. Ellos escuchan voces que le dicen o que comentan sus actos o que le imponen hacer ciertas cosas. Esto produce, además de una serie de números de cambios en su sensorio, produce una alteración en la sensopercepción y una alteración en su personalidad. Empiezan a vivir como ensimismado en sí mismo y crean una realidad novedosa para ello, sujeta a este tipo de alucinaciones. Esa nueva realidad se llama delirio, pero es una patología del desarrollo porque esto empieza a notarse normalmente entre los 15 y menores de 30 años y empieza como cambios sutiles y en un momento dado aparece lo que es la crisis. ¡Suscríbete al canal!